En la noche elevado, todos con ilusión, que cantamos la herencia de esta bella pasión, esta bella pasión de la herencia de sonar. En la noche elevado, todos con ilusión, en la noche elevado, todos con ilusión, en la noche elevado, todos con elusión, en la noche elevado, todos con elusión, en la noche elevado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!